Te Paguito Te Paguito Te Paguito Te Paguito Te Paguito No se la de tomar un trajito Tranquilito, suavecito No se la de tomar un trajito No se la de tomar un trajito Tranquilito, suavecito Lo tome el arquitecto, lo tome el doctor Y en una discoteca, en como es mejor Tomamos en el frío y cuando hace calor Y si es gratis es mucho mejor Bra, bra, bra Que se iguale Bra, bra, bra Que se iguale Bra, bra, bra Que se iguale Pues vamos de barra hasta que el cuerpo aguante Llego el fin de semana Yo me voy con mis panas Yo hago lo que quiera Y vivo a mi manera No se late tomar un traquito No se late tomar un traquito No se late tomar un traquito Tranquilito, suavecito No se late tomar un traquito No se late tomar un traquito No se late tomar un traquito Tranquilito, suavecito ¿Dónde está la gente que se toma un traquito? Arriba, pa' abajo Pa' el centro, pa' adentro Arriba, abajo, pa'l centro Y que le chepa bien Arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' dentro Arriba, abajo, pa'l centro, pa' dentro Arriba, abajo, pa'l centro, pa' dentro Un traguito que se fuera verde pa' dentro Llego el fin de semana Yo me voy con mis panas Hago lo que quiera Y vivo a mi manera No se dan de tomar un traguito No se dan de tomar un traguito Tranquilito, suavecito No se dan de tomar un traguito Tranquilito, suavecito Llego el fin de semana Yo me voy con mis panas Hago lo que quiera Y vivo a mi manera Y que le chepa bien Y a placer